Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Y hoy tenemos nuestro viernes de personajes. Quiero que hablemos acerca de Asaf. La historia de Asaf no es tan conocida para muchas personas, pero esta noche vamos todos a aprender quién era Asaf. El nombre de Asaf viene a significar algo así como el recolector o el que reúne. Y Asaf era un levita. Él venía, él era descendiente de la tribu de Leví y era director del coro en el templo en la época de David. Él era un adorador, él era un salmista. Y a él se le atribuyen doce salmos, lo que es el salmo 50 y del salmo 73 al 83. A él también se le llama profeta. Dice que en segunda de crónicas que Asaf era un hombre de visiones que profetizaba con el arpa. Realmente Asaf era un verdadero varón consagrado a su ministerio para la gloria y honra de Dios. Era un hombre de Dios, era un hombre muy juicioso. Y para él siempre fue muy importante impartir a sus descendientes todo lo que él había aprendido. Por eso dice que los descendientes de Asaf hicieron lo mismo que él. También eran de la tribu de Leví, también trabajaban en el templo, también eran adoradores. Él y su familia siempre estuvieron en los acontecimientos más importantes y solemnes. Por ejemplo, él acompañó el arca en su traslado desde la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Estuvo presente en el tiempo de las reformas del rey Ezequías, cuando se celebró la gran Pascua durante el reinado de Josías. Además, realmente fue una persona que tuvo el privilegio de estar en momentos importantes para el pueblo de Israel. Pero también aquí cabe resaltar que al ser una adoradora, ser el músico principal en ese entonces, en el reinado de David, pues también tenía una responsabilidad muy alta. Pero llegó un momento en que tuvo algo, le pasó algo muy, muy importante, que es sobre lo que vamos a hablar esta noche. Pero antes de entrar en ese punto, quiero contarles que, bueno, parte de los salmos que fueron escritos, que dicen que salmos de Asaf, algunos no fueron escritos directamente por él, no fueron salmos escritos directamente por Asaf, sino por sus descendientes. Porque algunos de los hechos que él describe en estos capítulos son cosas que pasaron después de que él ya no estaba. Entonces aquí vemos cómo el trabajo que hizo Asaf dejó un legado importante en sus descendientes. Y qué bueno que nosotros podamos aprender lo mismo, que nosotros podamos dejar un legado en nuestras familias. Que si somos adoradores, si somos músicos, salmistas, o de pronto si somos predicadores, o de pronto si eres un maestro, eres un artista, digamos, danzas, te gustan cosas del arte. Me refiero a artistas a cosas que tienen que ver con el arte, no precisamente a que seas exclusivamente una persona famosa. No, eso no es tan importante en las manos de Dios. Pero si tú tienes talentos que poner al servicio de Dios, es importante que tú se los enseñes a tus hijos. Y que si tú sabes qué talentos tienen ellos, pues también trabajes para que ellos lo pongan al servicio de la casa de Dios. Así como lo hizo Asaf con sus descendientes. Pero vemos que en el capítulo 73, él habla sobre la prosperidad de los injustos. Y él habla allí, hace un contraste fuerte acerca de las, de aquellas cosas que pasan en la vida que parecen ser injustas. Y habla acerca de la prosperidad que tiene mucha gente. Él dice, pero ¿por qué los malos, por qué los impíos, los que no tienen a Dios, los que no tienen temor de Dios, prosperan tanto? Mira cómo les va de bien, inclusive muchos de ellos hacen el mal y ni siquiera les importa. Entonces Asaf se encuentra en un momento como de mal genio y dice, bueno, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente prospera? Y hace un contraste de manera extrema. Comparando el sufrimiento de él y de los hijos de Dios con la prosperidad del malo. Se desanimó por una realidad injusta, podríamos decirlo. Se lamentó y gime. Vemos en el versículo 13 y 14 del capítulo 73, donde vemos esto. Y él dice que realmente parece que fuera simple o que no valiera nada el hecho de que él estuviera trabajando para Dios. Es que como él siendo un hijo de Dios, como trabajando para la obra del Señor y todo lo que sufría, lo que sufría su gente, en cambio el que no buscaba del Señor prosperaba. En cambio el que hacía lo malo delante del Señor prosperaba. Ahí nos podemos identificar un poco con Asaf. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos criticado y le hemos renegado al Señor? Señor, ¿pero por qué tal persona si tiene? Y tiene casa, y tiene carro, y tiene beca, y viaja, y conoce, pero no hace el bien. ¿Por qué los malos disfrutan y los que hacemos el bien no? ¿Por qué otros ganan tantos millones de pesos en sus sueldos y hacen las cosas mal? Y yo que he estudiado, que me he quemado las pestañas por formar esta empresa, por ganarme un buen trabajo, por ganarme un buen puesto, y ni me consigo un buen puesto ni tengo un buen sueldo. Si yo hago las cosas bien, yo soy una buena persona, en algunos casos. Otros, otros tal vez pueden decir, pero si yo le sirvo a Dios, si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, ¿por qué a los que están afuera de la iglesia les va mejor que a los que están en la iglesia? Eso le pasó a Asaf. Él tuvo ese momento de confusión. Pero la palabra del Señor nos muestra que Asaf reacciona y dice, espérate un momento, estoy confundido. Y casi me desvío por dejarme llevar por la confusión. ¿Y a cuántas personas les ha pasado esto? Amigos, ¿cuántos se han alejado del Señor? Porque creen que Dios es injusto, permitiendo que los de afuera les vaya bien, permitiendo que el malo, el que hace maldad, el que hace las cosas equivocadas, sin importarle que sabe que está haciendo las cosas mal y le va bien. ¿Y por qué tú, siendo una persona de bien, no te va bien? Y a lo mejor te has alejado de Dios y has juzgado, has cuestionado a Dios por eso. Pero hoy es un momento especial para que tú digas, bueno, espera un momento, no puedo hacer esto. Y dice que el salmista reacciona, confiesa que ha estado confundido, diciendo que casi se desvía el camino. Pero hay un momento importante en el que él recupera su juicio, su conciencia. Y este lo vemos en el versículo 17. Dice, Que todo esto es temporal. Aquí Asaf se da cuenta que todo aquello que consiguen los impíos, los injustos, los malos, es como agua que se va entre las manos. Porque es algo temporal. Que aunque parezcan prosperar, si ellos no se arrepienten, su padecimiento será eterno. Tal vez tú estés pasando necesidades, estés pasando circunstancias, pero esto también es temporal. Pero tendrás una recompensa eterna. Así que él comprendió, Asaf comprendió, que aunque la vida en este mundo parece ser muy buena para algunos, que le sonríe la vida, podríamos decirlo en nuestros términos, es temporal y pasajero. Es como un espejismo que se desvanece enseguida. Por eso nosotros no podemos centrar toda nuestra atención en las cosas de este mundo. Asaf lo comprendió. Se confundió por un momento, pero volvió en sí. Esto es solo temporal. No te vislumbres por el éxito, por la prosperidad aparente que pueda tener mucha gente. Dale gracias a Dios por las bendiciones que tienes. Dale gracias a Dios por lo que has podido lograr. Deja tus sueños, tus anhelos en las manos de Dios y no le juzgues, porque tú haces las cosas bien y los demás mal y a ellos les va bien y a ti mal. Dios hace llover sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos. Pero el Señor, con quienes somos sus hijos, tiene una promesa especial y es que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y nos acompaña y nos sustenta y nos guarda. Así como Asaf dejó un legado interesante y en medio de su gran ministerio tuvo una confusión, pues nosotros también tenemos momentos de confusión. Pero al igual que Asaf, podemos reaccionar, podemos caer en cuenta y decir, no, Señor, no me voy a fijar en que los demás prosperan. Señor, yo pongo en tus manos mi trabajo, la obra de mis manos, mi estudio, mis conocimientos, todo lo pongo en tus manos. Señor, ayúdame a servir, ayúdame a hacer las cosas bien, Señor, y ayúdame a entender que todo lo bueno proviene de ti y ayúdame a entender que aunque a otros parezca que la vida les sonríe más, si tú estás conmigo, Señor, es suficiente. Eso es lo que el Señor anhela que nosotros entendamos porque Él nos ayudará en medio de nuestras debilidades si reaccionamos y decidimos caminar con Él así como lo hizo Asaf. El Señor me los bendiga, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Cada sueño que tanto anhele Lo entrego hoy ante tus pies De esos momentos que me desfié Sé que no cambian lo que en mí ves Quedé cansada de tanto luchar En tu presencia quiero descansar Poderoso Rey Vencedor No importa lo que enfrente, aquí estarás Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas, soy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentra mi principio y fin No hay día frente a mí que tú no ves En todo sé mi vida y respirar Quiero tu voluntad y nada más Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas, soy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré, confiaré en ti Confiaré, confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Eres mi fundamento, mi roca en tempestad Tus sendas son más altas, tus planes son de bien Sé que a donde me lleves has estado también Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas, soy aquí Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la Sede Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga ¡Gracias!